¿Qué tal? Te saludo con esta información. Te doy a conocer que de forma anual son un promedio de 150-200 las personas entre los 5 y 35 años de edad los que fallecen a causa de un accidente automovilístico. El exceso de velocidad combinado con el alcohol son las principales causas del percance. Jaime Emilio Gutiérrez Serrano, jefe de la jurisdicción sanitaria número 5, señaló que los accidentes vehiculares son la sexta causa de muerte en la localidad, siendo un promedio de 2.000 los decesos que se registran en general en Nuevo Laredo. Recordando a todas aquellas personas que fueron fallecidas por un accidente de tránsito. Recordamos que los accidentes de tránsito aquí en México ocupan la cuarta o quinta causa de muerte, igual aquí en Nuevo Laredo, ocupan la sexta causa de muerte, accidentes de tráfico de tránsito, y que ocupan el primer lugar como causa de muerte en el grupo entre los 5 o 6 años hasta los 35 años. La gente de ese grupo es de edad y nos vamos más acortándolo, entre 15 y 35, la principal causa de muerte son los accidentes automovilísticos. Para Grupo Mi Radio, Marco Antonio Espinosa.